El Museo Regional de la Revolución Mexicana, también conocido como la Casa de los Hermanos Cerdán, tiene un total de 131 balazos en su fachada, mismos que por sí solos, relatan parte de su historia y lucha por la democracia. Este inmueble data del siglo XVII y principios del XVIII, y es la cuna de un momento histórico que marcó un antes y un después en la nación. Dicho recinto se ubica en la calle 6 Oriente número 206, en la colonia Centro, y desde su fachada se puede observar que el mayor número de balas se concentran en el segundo piso, y que se mantienen intactas desde el año 1910. Este espacio fue convertido en un museo, y se encuentra abierto al público de martes a jueves, de 10 de la mañana a las 17 horas, y de viernes a domingo, de 10 de la mañana a las 18 horas. La entrada general tiene un costo de 45 pesos, y los domingos el acceso es totalmente gratuito. Los menores de 12 años, estudiantes, docentes y personas con discapacidad, tienen una tarifa preferencial de 24 pesos por persona, y entrada libre los días martes. Tracelente Adrián Rodríguez, Leslie Mora Reportera, Televiario Ciudad de Puebla.